El presidente del Club Rotary de Artigas, Maestro Jorge Abreu, consideró el cambio de autoridades previsto para el próximo 1 de junio. Abreu expresó sobre su gestión y señaló que queda pendiente la construcción de refugios peatonales por falta de definición del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Usted sabe que no se tratan de elecciones, sino que por consenso, toda la rueda rotaria define, cada vez que se acerca el periodo donde hay que cambiar las autoridades, quién será el próximo presidente. Y el presidente, a su vez, es el encargado de elegir a los compañeros que lo van a acompañar en cada una de las áreas, en cada una de las avenidas. Esto está dispuesto ya, por lo que el 1 de julio, así como se modifican todas las autoridades de la estructura de rota a nivel internacional, en nuestro club también, y Fernando González va a ser nuestro presidente a partir del próximo 1 de junio. Toda gestión lleva adelante trabajos a corto y a largo plazo. A corto plazo, ¿qué se ha concretado durante su presidencia y qué va a dejar pendiente, Maestro? Usted sabe que, por suerte, nuestro club tiene una programación rica, estructurada, en lo que respecta a la programación anual, que se cumplen. A no ser algún aspecto que no se puede llevar a cabo, eso es porque no depende de nosotros, como por ejemplo es el plan de construcción de refugios petronales, que nosotros estamos sometidos a lo que disponga el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, ante quien ya hemos gestionado, porque hay varias solicitudes de vecinos, fundamentalmente, del interior del departamento, pero es el Ministerio el que define el lugar donde se ubica el refugio. Y esto ha llevado a que, como no tenemos respuesta, aún no podemos construir, más allá de que estamos en condiciones de hacerlo inmediatamente, una vez nos digan dónde se puede hacer. Después están los programas anuales, como le decía, como lo es el obelisco al mérito comunitario, como es, por ejemplo, la distinción al mejor compañero de clase, en fin, una serie de programas que el club lleva adelante, el mantenimiento del banco de elementos ortopédicos, ¿verdad? Además de la impronta que cada presidente puede poner. Nosotros pretendimos este año, alguna cosa ya lo hemos logrado, como fue, con motivo de los 100 años del club, ubicar la placa allí en homenaje permanente a Paul Harris, en la calle que lleva su nombre, en la intercesión con 18 de julio, y después, por ejemplo, la creación de clubes de Rotary en el interior del departamento, cosa que ya está funcionando por cuanto el club de retropador sigue activo, tiene que definir su presidente y secretario, y estamos a la espera de la entrega de la carta constitutiva al grupo de Jacaré, que si bien es cierto, no está constituido formalmente en los hechos, se está trabajando y lo hace muy bien allí en la localidad de Bernabé Rivera.